Me notaba pa' allá por una cámara Pensé que era amor y solo iba a mi cartera Si por plata cualquiera te la encuera Si tú vas a ser enemigo, ¿cómo pide el vaso? Condones mi botón pa' meterte a tu micha retetete Se viene conmigo porque el novio es un soquete No se sabe mover, te gusta mi juguete Y en el culeo no me dejo estos sentimientos Y de repente siento que me vengo por su mamio Ahora dale lento hasta que termine mi procedimiento Luego tú te vas feliz y yo me voy con rento Yo te beso y te perdí pero yo no quiero una jaya Que su vagina tenga sabor a pálvora No voy a matar por ya Tiene lo chata como gargola Y no, no ando descargándola Por una bitch, bitch, pussy prepago A la antena le escupí a la táctica La tip para bonita me vino otra plástica Varias pussy que pusimos en práctica Fumándonos una yerba y se puso lunática El que se puso rica Otra wheeler que me pide ir pa' Costa Rica Si tuviera como se lo quite Que la tipa tiene todo lo que un chata necesita Ella ya no cree Paya que cuando ella camina No echa que al que no le vaya Que yo dile a tu novio que no te papaya Si siempre repite el que calla le metí la mantarraya La mande a huecuda antes que se vaya Me pegó con mentira de la que dio ya 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 valla Y la que enamora siempre te falla Por eso ando rodando a la taga Tú, tú te ves sweet and pretty pero yo no quiero una Ya lo que es su vagina Tenga sabor a pólvora No voy a matar por ya Tiene los chatas como gargola Y no, no ando descargándola Por una bitch, bitch, pussy, 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 pussy Y de culeo me habé mudado Poses, llaves de jiu-jitsu y de juda Un feeling y mi palabreo crudo La Glock G18 en tu boca con un nudo Mmm, en la garganta Si voy a shorty mordiendo la manta Sus poquina tranquila que le encanta Aquí a la agita la parece el culo Vuela, baila, no Como un picanto, anda picante Pa'lante y patrita atrás pa'lante No, no Se lo hago y voy pa'lante Si te vieron con el enemigo en antes Y ni shashu me van a hacer una cama Aunque tú pasas a mí y quieras ser mi dama Como nati tú me caes sin pijamas Te ratean y me matan con los matis Quedo metiendo una cana por ti No Desenfondo la forti Dilele de con la larga en la corte Hacen de payaso crosti Por quien, por una loka Y que va sin joki Haciendo de choki No, no, no Una gini shashu me van a hacer una cama Aunque tú pasas a mí y quieras ser mi dama Como nati tú me caes sin pijamas A mí te ratean y me matan con los matinos Tu te besito y pretty pero yo no quiero nadiar Que su vagina tenga sabor a pólvora No voy a matar por ti Tiene lucheta como un gargula Y yo no ando descargandola, por una, por una Y tú la ves, ya chocas duro, el tiempo es hoti Lo secreto lo sabe el coqui La tela y la Z están masivos, dímalo aquí tu manique DJ Ledet Dímalo a Google, que pa' toda la gente Que van fire, que van fire Dímalo aquí tu manique Si no se lo digo Ya boys in the hood Guys, what are you doing? We are here No morda ma vora, bitch, bitch No morda ma vora, bitch, bitch No morda ma vora, bitch, bitch No